¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Call. Bueno, estamos en directo. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Recuerde que si usted es víctima del conflicto armado en nuestro país, este programa es para usted. Atendemos todas las inquietudes de nuestros televidentes que son víctimas del conflicto y que quieren saber cómo va su proceso de reparación. Casos de restitución de tierras, un proceso que se sigue cuando se inscriben como víctimas ante el gobierno nacional. Hay procesos lentos y ustedes quieren saber cómo va, cuánto se demora, indemnizaciones, las ayudas, hasta cuánto. Es decir, todo lo que usted quiera saber sobre su proceso como víctima, pues aproveche la presencia de nuestros invitados esta noche para saber cómo va esto. Nos acompañan en esta oportunidad Marta Cecilia González. Ella es profesional de la unidad de víctimas en el departamento de Antioquia. Marta, le agradecemos su presencia esta noche. Germán, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches a todos los televidentes. Muchísimas gracias por ver este programa y por invitar a la unidad para la víctima. Y también nos acompaña Andrés Borges, es abogado de la Fundación Forjando Futuros. A él también le agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenido. Buenas noches, Germán. Buenas noches, doctora Marta y a todos los y las televidentes que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos a todos ustedes que como estamos en directo, tenemos una línea telefónica abierta para que llamen desde cualquier lugar del país. La estamos viendo ahora en pantalla. Línea telefónica en Medellín, 265-7757, para que llamen desde cualquier región de Colombia. No importa la zona donde usted esté, podemos darle información gracias a nuestros invitados sobre su caso particular. La repetimos, 265-7757, línea telefónica que ya está abierta para que usted llame y haga sus preguntas y resuelva sus inquietudes sobre su proceso como víctima del conflicto en Colombia. Y vamos a comenzar, vamos a hablar hoy del balance de la unidad de víctimas en estos procesos con las víctimas del conflicto, especialmente en el departamento de Antioquia y también en el resto del país. Antes de que nos dé las cifras, Marta, vamos a preguntarle a Andrés si una víctima del conflicto todavía puede declarar su hecho victimizante o ya no hay posibilidad. Bueno, es una pregunta muy oportuna. Básicamente es una pregunta que suele ser recurrente en las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Pero, ¿requieren acceder a información acerca en qué momento, dónde, cómo pueden realizar sus declaraciones para acceder a todas las rutas de indemnización, de atención y de asistencia a las cuales tienen derecho por ser víctimas del conflicto armado? Habría que precisar entonces que hay unas personas que en principio pueden declarar aún. La ley de víctimas y de restitución de tierras del año 2011 fijó unos términos bajo los cuales se podrían realizar las declaraciones. El primero de ellos es que para todos los hechos ocurridos con anterioridad al año 2011 pues se tendrían cuatro años para declararlo. Es decir, que la posibilidad de declarar ante el Ministerio Público, es decir, ante personerías, procuradurías o defensorías para las personas que son víctimas con hechos ocurridos antes del 2011 prescribió y se venció en el año 2015. Es decir, tenían la oportunidad hasta el año 2015. Junio del año 2015 ya finalizó. Si estaba en otra parte, si no sabía qué era lo que estaba pasando, ya no hay forma. No hay forma. Ahora, eso es en principio. Hay otras personas que aún siendo víctimas de esos hechos victimizantes que ocurrieron antes del 2011 podrán declarar. ¿Cuáles personas? Aquellas personas que logren probar, que logren justificar, argumentar, el por qué no pudieron haber realizado las declaraciones. Es decir, todavía existían amenazas, intimidaciones, la persona estaba secuestrada, se encontraba desaparecida. Es una justificación grave. Sí, se debe probar entonces básicamente cuál es la fuerza mayor que le impidió a la persona haber realizado la declaración en el término que estableció la ley. Pero hay que tener en cuenta que en principio ya no se podría declarar. Solo aquellas personas que logren probar el por qué no pudieron hacerlo en el tiempo que estableció la ley. Y habrán otros casos de otras personas que son todos los hechos que ocurrieron con posterioridad al año 2011. Ahí tendríamos entonces que la ley fija un término de dos años, no desde la expedición de la ley, desde la ocurrencia del hecho. Es decir, soy víctima del hecho victimizante hoy. Hoy me sucede el hecho. Tengo dos años desde hoy, contados a partir desde hoy, para declarar el hecho. Todos los hechos que se vinculen, obviamente, al contexto de violencia generalizada en razón del conflicto armado en Colombia. Los que han ocurrido en este lapso y los que vengan en el futuro. Sí, claro, los que vengan en el futuro, pero habrían que tener en cuenta que solo se va a tener dos años. Ahora, aquellas personas que no lo han hecho, hay una percepción personal, tienen el derecho a declarar. Lo que pasa es que la unidad de restitución les puede contestar que lo han hecho de forma extemporánea. No obstante, pues lo pueden hacer. Donde aquellas personas que son víctimas del conflicto armado, pueden declarar todas las instancias de defensoría pública a nivel nacional, personerías municipales, en Procuraduría General de la Nación, en Ministerio Público. Pueden ir y realizar su declaración de declarar su condición de víctima. Muy bien, ya tenemos la primera llamada de la noche. Tenemos en línea a Consuelo y ella nos está llamando desde el municipio de Barbosa. Buenas noches, Consuelo. Bienvenida al programa. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vea, lo que pasa es que yo hace como un mes llamé allá y un señor que, alto de gafas, que también ha venido a este programa, me dijo que no fuera ninguna otra parte, que porque ya estaba lista. Entonces, unos dicen una cosa y otros le dicen otra. Entonces, yo ya no sé a qué atenerme porque están como, no sé, como en discordia. El señor dice que no, que yo ya estaba lista. Y otros dicen que no, entonces yo no sé a qué para darle bolas. Pues, doña Consuelo, para darle bolas a Marta, que ella le tiene una respuesta en esta ocasión de cómo va su proceso. Sí, mire, muchísimas gracias por llamar. Nosotros tenemos aquí que su caso fue el homicidio de uno de sus hijos. Usted tiene derecho a recibir la indemnización. Usted ya está incluida como víctima del conflicto armado. Su caso tenemos que documentarlo. Lo que seguramente mi compañero le dijo es que nosotros, Comunidad para las Víctimas, la llamamos para documentar su caso. Esto es para determinar cuáles son las personas que tienen derecho a recibir la indemnización en este caso o si requiere atención psicosocial u otra medida que usted requiera. Muy bien, nosotros hacemos una pequeña pausa. Les invitamos a seguir marcando la línea telefónica 265-7757 en Medellín, desde cualquier lugar del país, para que consulte cómo va su proceso como víctima del conflicto armado en Colombia. Ya regresamos para que sigamos escuchando más información de Andrés y también los casos que nos tiene Marta. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en cita con y hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Antes de recibir la llamada de Rodrigo, a quien le ruego que nos aguarde un segundito, mientras recopilamos su información, vamos a responder una inquietud que nos había llegado desde Tibú, Norte de Santander, y nos escribía la señora Eudilia. La respuesta a Eudilia la tiene Andrés. Señora Eudilia, buenas noches. Para usted fue un mensaje de solidaridad por este hecho victimizante que sufrió. Nos cuenta la señora Eudilia que sufrió un hecho victimizante de desplazamiento forzado en el año 2008 del municipio Tibú, Norte de Santander. Lo que nos informa la unidad de víctimas es que a la señora Eudilia se le realizó una encuesta de carencias para determinar esa vulnerabilidad sobre los mínimos que se deben garantizar a toda persona que ha sufrido el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Esos mínimos van a ser alojamiento y vivienda. Se logra establecer que la señora Eudilia obviamente tiene carencias sobre alojamiento y vivienda y por lo tanto se le otorgan tres medidas de atención humanitaria a la señora Eudilia que se van a otorgar durante un año, contados a partir desde la primera entrega del dinero. Pero si nos informa que ya la señora ha recibido tres giros, por lo tanto está pendiente de uno solo de los giros, me imagino que le informarán cuando le llegara este giro, pero debe estar atenta entonces al próximo giro que le va a llegar, pero ya ha obtenido dos atenciones humanitarias. Muy bien, tenemos ahora sí la llamada de Rodrigo que está comunicándose con nosotros desde aquí, desde la ciudad de Medellín a Rodrigo. Le agradecemos por su paciencia y le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, don Germán. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿usted? Me alegra mucho. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, don Rodrigo, tenemos aquí respuesta de Marta. ¿Eso es cierto lo que le dicen a don Rodrigo? Pero es que exactamente, buenas noches, don Rodrigo, muchas gracias por llamar, realmente no entiendo muy bien, nosotros tenemos que usted es víctima del desplazamiento forzado y efectivamente usted está incluido, ya no está recibiendo ayuda humanitaria porque ya se hizo la valoración y no la requiere, la etapa siguiente es para la indemnización. La indemnización para el desplazamiento forzado depende del hecho de ocurrencia, un grupo familiar recibe 27 salarios mínimos, si usted me dijo que se desplazó en el 2002 y declaró antes del 2008, antes del 2010, perdón, entonces su grupo familiar tendrá derecho a recibir 27 salarios mínimos como grupo familiar que se repartirá por partes iguales. Entonces, ¿quién es ese grupo familiar? El que está en nuestro registro único de víctimas. Esas personas, si son dos, si son cinco, si son diez, o sea, el grupo familiar que se desplazó que está incluido. Si fueron varios grupos familiares que hubo un desplazamiento, ahí cada grupo familiar recibirá su indemnización correspondiente. 2-6-5-7-7-5-7, línea telefónica en la ciudad de Medellín, para que ustedes se comuniquen con CitaCon aquí y expongan su caso, sus inquietudes sobre su proceso como víctima del conflicto armado en Colombia. Están viendo ahora la línea telefónica para que marquen, repetimos, desde cualquier lugar del país que serán respondidas sus inquietudes por nuestros invitados esta noche. Hablemos ahora de Andrés de tierras, de despojo de tierras y abandono de predios. ¿También hay tiempo ahora para hacerlo? ¿Todavía la gente lo puede hacer? A mí me sacaron de mi finca, me sacaron de mi parcela y yo no lo hice en algún momento. ¿Tengo tiempo todavía? Sí, hay que precisar que hay dos momentos, o sea, la ley de víctimas y de restitución de tierras establece unos hechos victimizantes como lo son el homicidio, el secuestro, la desaparición, la tortura, delitos contra la violencia sexual. Esos, básicamente, fueron los que hablamos hace un momento. Y hay otros hechos que son el despojo y el abandono de tierras que las personas pueden declarar, obviamente, ¿ante quién? Ante la unidad de restitución de tierras. Hay unos casos que fueron, que se llegaron de parte de las personerías que se, pues, por las declaraciones de, que hubo en su momento de abandonos de predios, pero, obviamente, las personas tienen todo el derecho de acercarse a las unidades de atención de la unidad para la restitución de tierras y poder declarar el Estado o su situación de abandono del predio o del despojo material y jurídico. ¿Qué personas tuvieron, o qué entendemos por aquellas personas que dejaron abandonado un predio? Son todas aquellas personas que, en razón de los contextos de violencia generalizada en los territorios, se tuvieron que ir de su predio. Hubo un desplazamiento masivo o se tuvieron que desplazar con sus núcleos familiares porque no podían estar allí, porque la situación de violencia no les permitía estar allí. Otra cosa diferente es cuando existen despojos jurídicos o materiales y es que se le obliga a la persona, arbitrariamente, se le priva de la posesión, de la administración, de la tenencia de su predio. Le hacen vender, lo obligan a vender, asesinan a alguien de su familia para que venda su predio, para que le extradite ese predio. O el caso que es el despojo que llegan y le obligan directamente a esa persona que se tiene que ir, que tiene que dejar el predio. Eso es el despojo material. Situación diferente que es el abandono, que es cuando las personas saben que hay una situación de violencia generalizada y se tienen que ir. Entonces, estas personas que han dejado sus predios a partir del 1 de enero del año 1991, pueden declarar su situación de despojo o de abandono hasta el 11 de junio del año 2021. La ley tiene una vigencia de 10 años desde el año 2011 hasta el año 2021. Obviamente, pues, la idea es que las personas se vayan acercando y puedan iniciar todo su trámite de restitución ante la unidad de restitución de tierras para que luego su caso pueda ser llevado ante los jueces de restitución de tierra. Tenemos en la línea telefónica la llamada de una televidente que nos está llamando desde la ciudad de Medellín. Ella se llama Rocío y a Rocío le agradecemos por comunicarse con nosotros y le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Rocío. Sí, buenas noches. Yo ya voy a averiguar sobre el caso de mi hijo. Sí. Pues que me dijeron que estaba en lista, pero no sé exactamente si sí o no. Buenas noches, doña Rocío. Muchísimas gracias por llamar. Lamentamos muchísimo la muerte de su hijo. Efectivamente, sí, usted está en nuestro registro único de víctimas. Su hijo fue reconocido como víctima del conflicto armado y tenemos que tanto usted como su esposo y los hijos de su hijo, o sea, sus nietos, son los beneficiarios directos de la medida de indemnización. Usted debe esperar a que la unidad la contacte para los procesos de documentación del caso, pero usted está incluida y va a recibir la indemnización. Es momento de hacer una nueva pausa, pero nosotros los invitamos a todos ustedes, si son víctimas del conflicto armado en nuestro país, a que se comuniquen en Medellín a la línea telefónica 265-7757 si quiere averiguar sobre su proceso de reparación o de restitución de tierra. Le repetimos, 265-7757. Hoy tenemos personas delegadas de la Fundación Forjando Futuros y también de la unidad de víctimas que tienen información muy importante para ustedes, que ustedes pueden averiguar, llamando, repetimos, a la línea telefónica. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros, muy amables, gracias por su paciencia y tenemos más televidentes en línea. Nos llama María Luzeli y está llamando desde la ciudad de Medellín, también tiene para nuestros invitados una inquietud. María Luzeli, gracias por comunicarse con nosotros, bienvenida y la escuchamos. Mi pregunta, son dos preguntas que tengo para hacerles. Yo ya estoy en lista de la indemnización. Mi pregunta es, a los que indemnizan, les dan la restitución de tierras, porque yo también perdí mi negocio y todo lo que yo tenía en Dabeiba, Antioquia. Y cuando yo vine, hice la declaración en la Fiscalía y a mí no me llaman ni nada, ni me dicen si sí o no o qué. Allá lo que nos dijeron fue que eso era muy delicado porque era con el Estado. María Luzeli, le tiene respuesta Andrés Borque sobre su inquietud. Andrés. Señor Luzeli, buenas noches para usted. Gracias por llamarnos. Hay que anotar dos situaciones, doña Luzeli. Lo primero es que uno es el hecho victimizante por desplazamiento. Nos informan desde la Unidad para Atención a las Víctimas, que usted ya fue incluida efectivamente como víctima de desplazamiento. Ahora toca esperar, obviamente, que se inicie toda la ruta de indemnización. Y había que precisarle también a doña Luzeli que, obviamente, la unidad tiene una priorización para algunas personas que están en extrema vulnerabilidad y ellas van a ser primero indemnizadas. Pero, obviamente, ya está en la ruta de indemnización, doña Luzeli. Lo que pasa es que no se sabe cuándo va a ser indemnizada propiamente. Y frente al caso de la situación de abandono del predio, tengo entendido que es un abandono el de doña Luzeli, que dejó su predio en el municipio de Dabeiba, habría que anotarle que ya debe ir a la unidad de restitución de tierras para adelantar su trámite de restitución. Hay que iniciar con el trámite administrativo. Ese trámite administrativo se inicia ante la unidad de restitución. Por más que haya puesto en conocimiento su caso ante la Fiscalía General de la Nación, debe de ir a la unidad de restitución de tierras. Se le recomienda a la señora entonces asistir. En la ciudad de Medellín está ubicado en el piso séptimo del centro comercial Punto de la Oriental. Está en la Oriental al frente del éxito San Antonio y comando de policía. Para que se ubique la señora. Es unidad de restitución de tierras. Unidad de restitución de tierras. Ellos son los que manejan específicamente el tema de despojo, abandono, todo lo que tiene que ver con tierras. Siempre y cuando cumpla tres condiciones puede ir a declarar la señora. El primero, que tenga un vínculo jurídico con el predio. Es probable por lo que nos informa que tiene un vínculo. O sea, la propietaria, o sea, poseedora del predio. O en caso de que sea un predio de la nación, pues que sea ocupante. Que el hecho de abandono haya sucedido con posterioridad el primero de enero de 1991. Y que ese abandono del predio haya acaecido en razón de los contextos de violencia generalizada. Por el conflicto armado en el municipio de Aveima. Si ella evidencia que cumple con estos tres requisitos. Puede activar la ruta de restitución de tierras a través de la unidad de restitución de tierras. Muy bien, les contábamos que recibimos también casos a través de WhatsApp. Y tenemos una inquietud que nos envió a esta línea de WhatsApp, también desde Medellín, el señor Carlos Mario. A Carlos Mario, pendiente, porque aquí está la respuesta que le van a dar nuestros invitados. En este caso, Marta. Buenas noches, don Carlos Mario. Esperemos que esté viendo este programa, porque nos mandó la pregunta antes de empezar. Nosotros tenemos aquí que usted está incluido por el delito de desplazamiento forzado. Tuvo que venirse del municipio de Ituango, lo sentimos mucho. Usted ya se le suspendió la ayuda humanitaria porque en su familia hay generación de ingresos. Por lo tanto, no requieren ni alojamiento ni alimentación. No le pudimos notificar personalmente, sino que hubo que notificarle por aviso. Así que le recomiendo que vaya a un punto de atención y actualice sus datos de teléfono, de dirección, etcétera. Porque nosotros siempre tratamos de localizar personalmente a todas las víctimas para que se enteren de primera mano las decisiones que tomamos. Y ya usted debe entonces esperar a la ruta de indemnización de acuerdo a como lo vaya a establecer la unidad. Todavía no ha salido la resolución o el decreto que determine cuál es la ruta de indemnización. Esperamos que salga prontamente y ahí ya estableceremos cuál es la ruta para estos casos. Pero por favor actualice sus datos porque si le tuvimos que notificar por aviso es que no lo pudimos encontrar. Marta, seis años de la implementación de la ley 1448, ley de víctimas, en Colombia y en Antioquia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la unidad de víctimas en esos seis años de implementación? ¿El balance que podemos entregarle a los televidentes cuál es? El balance es una... hacer balances es muy difícil. Claro. Porque uno quisiera hacer más de lo que ha hecho y más en temas tan complejos en un país que tenemos casi ya nueve millones de víctimas. Del producto de este conflicto armado que ha durado más de 50 años. Sin embargo, estamos ajustando las 800 mil víctimas indemnizadas. La cifra exacta es de 792 mil 500. Pero por ejemplo hoy estamos entregando indemnizaciones en Medellín y este mes hemos entregado indemnizaciones en municipios. Entonces es una cifra que va subiendo día a día. Y Antioquia desafortunadamente también es el departamento que más víctimas tiene. Pero a su vez también es el departamento que más indemnizaciones ha entregado a sus víctimas. Hemos hecho acompañamiento psicosocial. Tenemos sujetos de reparación colectiva que han sido acompañados. Hemos hecho conmemoraciones y medidas de satisfacción para las víctimas. Las acompañamos en sus procesos de retorno o reubicación. Y ahí estamos en esa tarea. Es todos los días, es una tarea que no para y que esperamos podamos seguir y terminar con altura esta tarea tan importante que tenemos. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de tierras con Andrés mientras atendemos a un televidente que está en línea. Andrés, usted hablaba de que la gente tiene que tener posesión de algún documento, que lo vincule con los predios. Pero ¿qué pasa si ahora en esta época alguien declara sobre su despojo o abandono y encuentra el predio ocupado por alguien? ¿Cómo hacen para recuperarlo? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, hay unas medidas obviamente de atención para aquellas personas que se han denominado segundos ocupantes. Aquellas personas que llegaron a los predios después de una situación de violencia generalizada en los territorios o coexistiendo la violencia generalizada, de estos predios se habían desplazado algunas personas. Obviamente quien haya tenido que dejar abandonado su predio, quien haya sido víctima de despojo, pues tiene que declarar, tiene que iniciar toda su ruta de restitución. Y si se logra establecer en el marco del trámite de restitución de tierras, que la persona que está allí es una persona, es un campesino vulnerable, es una persona que no se dedicó a acumular tierras, que no compró estas tierras, que no llegó a estas tierras valiéndose de la situación del contexto de violencia generalizada que había en el territorio, que no hizo parte de los actores armados, que no despojó a nadie, que llegó allí, que era un campesino que tuvo la oportunidad de llegar, pues si cumple ese requisito, pues obviamente también habrán unas medidas de atención que ha fijado inclusive la Corte Constitucional para estas personas que son segundos ocupantes o que logren probar su buena fe exenta de culpa, es decir, que no se valieron de ninguna artimaña en el marco del conflicto armado para poder acceder a esas tierras o que son campesinos vulnerables. Entonces van a existir unas medidas de atención propiamente para ellos, pero obviamente para poder dirimir toda la atención que existe sobre la tendencia de la tierra, sobre esa propiedad, sobre ese predio, pues obviamente se tiene que adelantar toda la ruta de restitución que como lo hemos dicho, se adelanta en la fase administrativa ante la unidad de restitución de tierras, ellos incluirán o no a la persona que declare su situación de abandono o de despojo y en caso tal de ser incluida en el registro de tierras despojadas, es decirle, sí señor, sí señora, usted fue víctima de abandono, fue víctima de despojo de su predio, pues obviamente podrán ir ante los jueces de restitución para lograr todas las medidas de reparación de reparación integral a víctimas, entre ellas la restitución de tierras. Muy bien, tenemos llamada de Ruth desde la ciudad de Medellín, buenas noches Ruth. Buenas noches. Bienvenida. Sí, para felicitarles por el programa, pues es magnífico. La escuchamos. Quisiera preguntarle sobre mi caso, sobre un hermano que nos mataron en el 92. Sí Ruth. Sí, doña Ruth, muchísimas gracias por llamar, nosotros tenemos aquí que efectivamente su hermano fue incluido como víctima del conflicto armado, nosotros ya como unidad para las víctimas hicimos un pago parcial de la indemnización, la hicimos a la señora madre, o sea a su madre también, y quedó pendiente el pago para los hermanos de la víctima, en ese caso como era por el decreto 1290, pues los hermanos tenían derecho a recibir la indemnización, nosotros en la unidad tenemos que priorizar a qué personas se le entrega la indemnización, personas mayores, personas con discapacidad, etcétera, y por eso pues ustedes como hermanos todavía les toca esperar un poco y sin embargo ya están en la ruta de la indemnización y ya es un caso documental. Esperamos que prontamente la estemos llamando y muchas gracias por llamar. Muy bien, se nos acaba el tiempo y quiero agradecerle a Marta por acompañarnos esta noche, como en varias ocasiones lo ha hecho, y bienvenida siempre al programa. Muchísimas gracias Germán, a todos los que nos vieron durante estos meses, a los televidentes, muchas gracias. Andrés, feliz noche, feliz noche para todos. Andrés, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Germán, muchas gracias doctora, y a todas las personas que igualmente nos acompañaron en el transcurso del programa. El programa que tenemos hoy es el último para las víctimas, pero esperamos volvernos a encontrar con ellos y con ustedes en una ocasión más adelante, estamos afinando algunos detalles para que así sea, estén muy pendientes. Muchas gracias, que descansen. Gracias.